¿Cómo las ha tratado la Universidad? ¿Qué es lo que más les ha gustado? Los profesores El ambiente que nos dan Los profesores porque enseñan bien, ¿no? Sí, muy buena enseñanza Continuamos aquí en Campus La Villa de la Universidad de Incelio y nos encontramos con Lucía López ¿Qué estás estudiando, Lucía? Administración de Empresas ¿En qué cuatribas? En cuarto cuatrimestre ¿Y con? Armando Montoya Igual en Administración de Empresas en cuarto cuatrimestre Muy bien, chavos, ¿cómo los ha tratado este inicio de clases? La universidad, ¿qué ven de nuevo? Ah, pues actualizaron las computadoras, este... Pues no sé, el aula de Google, varias cosillas así ¿Tú qué ven más? Pues sí, igual con las pantallas nuevas en los salones ¿Ya saben lo de Quick Learning? Ajá, también, sí Igual Muy bien, chavos, ¿cómo se están pasando en esta primera semana? ¿Qué han visto de nuevo aquí en su universidad? ¿Qué les ha parecido? Pues hay un buen ambiente, me parece muy cool todo ¿Estás contenta, Marito? ¿Estás nerviosa? No, no sé, no sé, no me sé más chavos de lo normal Y pues maestros nuevos Pues seguimos aquí en Campus La Villa de la Universidad de Incelio Y nos encontramos ahora con... Melanie Lozada Estoy estudiando la carrera de Mercadotecnia Voy en primer cuatrimestre de la Universidad de Isel. ¿Y tú? Con Jimena Reyes, igual estoy en Mercadotecnia y estoy estudiando en primer cuatrimestre. ¿Cómo se la están pasando en su primera semanita? Bueno, ya segunda iniciando. Muy bien, yo creo que fue muy buena decisión quedarme aquí en la Universidad de Isel, el campus de Villa, ya que además de que tienen mi carrera, bueno, la carrera que yo quiero, que es Mercadotecnia Internacional, y se me hace muy interesante, ya que los maestros son muy capacitados. Me está gustando mucho esta escuela, la verdad fue como una opción que no tenía, pero ya que entré, pues la verdad, pues no sé, mi opinión cambió. Está muy bien la carrera y pues mis profesores están muy bien capacitados. Muy bien, pues nos gusta que estén escribiendo sus oportunidades aquí con nosotros.